Hola que tal bellezas, bienvenidos nuevamente a nuestra cocina con amor, yo soy Alex. Para esta ocasión les voy a compartir como preparar unos camarones al chipotle a mi estilo. Y muy fáciles de preparar. Y los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar estos camarones en salsa chipotle o al chipotle son los siguientes. Yo voy a estar utilizando la cantidad de 2 libras de camarón o el equivalente a 1 kilo. Voy a estar también utilizando un jitomate y medio, un pedacito de cebolla, una barrita de mantequilla, media latita de chile chipotle y dos latitas de puré de tomate. Y solamente un poco de sal al gusto. Así que pues vamos a preparar esta receta que va a quedar para enamorar definitivamente la pura sabor. Lo primero que voy a hacer es voy a poner a calentar una sartén a fuego medio. Ya que la sartén se calentó lo suficiente, voy a agregar la barrita de mantequilla. Y solamente la voy a mover por toda la sartén para que se vaya derritiendo muy bien. Miren, ya que la mantequilla se disolvió por completo, en este punto voy a agregar los camarones. Y solamente los voy a ir meneando de vez en cuando para asegurarme de que se vayan guisando muy bien, miren. Para que se vayan cociendo de una manera muy muy bonita. Así que los dejo reposar y los voy a estar meneando ocasionalmente. Y pues miren muchachas, en lo que los camarones se van cociendo bien, en el vaso de la licuadora voy a agregar las dos latitas de puré de tomate. También voy a estar agregando un poquito de agua, solamente cualquier cosita, un chorrito. Voy a agregar los jitomates que partí en pedacitos pequeños. El pedacito de cebolla. La media latita de chile chipotle. Yo solamente le voy a agregar media latita, pero si ustedes lo desean, pueden agregar más. Voy a agregar un poquito de sal. Agregué también una pizca de orégano, una cucharita de caldo de pollo en polvo con sabor a jitomate, sal. Y ya solamente la voy a licuar hasta asegurarme que todos los ingredientes quedaron perfectamente bien licuados. Y miren, así es como nos tiene que quedar la salsa. Ya solamente le probamos de sabor. Quedó perfecta. Ya solamente la vamos a reservar. Por aquí pues si logran observar, miren, ya los camarones ya se van cociendo muy bien. Ya solamente voy a esperar un poquito para que la mantequilla se evapore un poco más antes de agregar la salsa. Miren, aquí ya casi se evapora la mantequilla. En este punto le voy a agregar un poquito de cebolla en medias lunas. Ya este es opcional. Si lo desean, pueden omitir la cebolla. Ya solamente voy a esperar a que la cebolla le dé un poquito más de sabor. Y se guise un poquito con la mantequilla y con los camarones. Miren, exactamente pasaron ya 3 minutos después de haber agregado la cebolla. Ya cambió de color, ya se guisó un poquito más y esto huele delicioso. Ya si logran observar también los mismos camarones, ya se van guisando muy bien. En este punto voy a agregar la salsa. Y ya solamente la voy a ir incorporando con los camarones de esta manera, miren. Miren, vean cómo va quedando. Ya solamente le agregué un poquito más de agua en el vaso de la licuadora. Para aprovechar la salsa muy bien, ya solamente la voy a mezclar para que se vaya cociendo muy bien. Y la voy a dejar aquí por alrededor de unos 15 minutos a fuego medio. Y listo. Y ya les estaré mostrando cómo es que queda. Miren bellezas, cómo va quedando estos camarones al chipotle o camarones en salsa de chipotle. Créanme lo que si preparan la salsa, tal y como les di la receta, les va a encantar. Tiene un sabor verdaderamente increíble. Así que si no se enamoran de ustedes, no muchachas. ¿Quién necesita que calzón, agua de calzón, toloache y esas cosas? Recuerden, miren, esto. Esto es verdadero amor. ¿Vean? Vean, la salsa queda espesita. Así es como les tiene que quedar, no aguada. Ya que eso es lo que le da el sabor a los camarones. Porque si logran observar, miren, los camarones quedan muy muy bien embarraditos de la salsa. Así que ahora sí, vamos a disfrutar de esta receta. Listo muchachas, pues ya quedó nuestra receta. Y ahora sí la vamos a servir, miren. Yo por aquí tengo ya unas rodajitas de jitomate. Un poquito de arroz blanco que acabo de hacer también. Bien, ya les estaré subiendo la receta. Y pues miren, servimos nuestros camarones. Pero ahora también le vamos a poner salsita suficiente, ¿ok? Ya que la salsa de verdad es lo que le da el sabor máximo a esta receta. Y pues si lo desean, también pónganle al arroz de esta forma. Y pues miren, ya nomás nos calentamos nuestras tortillas recién hechas de la tienda. Un paquete para que amarre. Y vean, nos hacemos nuestro taquito de esta manera. Lo embarramos con la salsita. Y buen provecho. Apaláncate, Matías, que de esto no hay todos los días. No, no, definitivamente esto quedó bien delicioso. La pura sabrosura para enamorar. Bueno, belleza, espero que esta receta les haya gustado. No se les olvide darle like, compartir y comentar. Pero sobre todo recuerden, el ingrediente más importante de esta vida es el amor. Porque el amor es lo que le da la pura sabrosura. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para Norma Guzmán hasta Bolingbrook. También quiero mandar un saludo muy especial para la señora Anita Blanco hasta Arlington, Texas. Y también quiero mandar un saludo muy especial para mi tía Madilú. Y también quiero mandar un saludo muy especial para la señora Alondra Ríos desde Arkansas. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en un siguiente video.